Ándele viejo, vamos a darle esto que se titula Soy de Santa Rosa, un saludazo para mi compa Chavo y mi compa Paco Y puro AD Records, viejo Soy de Santa Rosa y yo no tengo patrón Tampoco charola ni clave para tirar Se han comunicado desde México hasta acá Dos grandes empresas que me quieren pa' champear Pero me he expandido en varios estados ya Y con mis cosechas los verdes voy a sacar Soy el chaval y a la orden siempre voy a estar Mi apellido ceguera y me doy a respetar Tengo mi licencia para aviones pilotear Pero a gusto vuelo con lo que he de paquetar Mi negocio es limpio y con papel es legal Los invernaderos con mi hierve de llena Soy derecho también, de hecho es lo que digo Lo sostengo y por mi gente siempre pondré el pecho Soy el bueno de la empresa Bella Rosa Y tengo a mi gente champeando con les con cosas Aquí no perdemos ni problemas van a ver Le entiendo a mi business y no deja de crecer Y porque no todo es como lo pintan No se vayan con la pinta Fueros y morenos también chinos y árabes De cualquier cultura los checa y recibiré Tengo la experiencia para mi negocianar Diez años champeando no se dice nada más Aquí solo hay ganas de ganar y progresar Sé bien que primero hay que sembrar pa' cosechar Voy agradecido con mi amigo que me dio Su muy buena escuela para lo que ahora soy Seguimos sacando los encargos hoy por hoy Todo es un proceso y con paciencia en mente voy Ahí en Venezuela el futuro puedo ver Seguiré expandiendo Bella Rosa cada vez Soy chaval, repito, por mi padre Oseguer el apellido Y por mi madre soy Valencia Me retiro porque la verdad es que no me gusta tener El negocio tanto en espera Me prendo un leño para mi vuelo a agarrar Lo corte de donde tengo yo mi propiedad Ahí quedamos de viejo Puro Aldo Trujillo ¡Gracias!